Es una cumbia ranchera nuevecita para ustedes, porque ¿a quién le gustaría ir a una playa de nudistas? Que levanten la mano, ¿se atreven las mujeres o no? Los hombres de la playa de nudistas, maestra, esto solo dice así. Arriba de ánimo con esta linda canción. Y las palmas, arriba las palmas, arriba las palmas. El grito, 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 grito. El grito de las solteras. El grito de los solteros. Y las palmas, arriba las palmas. Ar en la playa y sol, para la costa me voy. Ar en la playa y sol, para la costa me voy. Vamos a la playa de guatita el sol, playa de nudistas, por ahí me voy. Vamos a la playa de guatita el sol, playa de nudistas, por ahí me voy. ¡Y las palmas, arriba! Ar en la playa y sol, dice, para la costa me voy. Dice, ar en la playa y sol, para la costa me voy. Sácate el bikini de una vez, mi amor, y vamos a la agüita, que es mucho mejor. Sácate el bikini de una vez, mi amor, y vamos a la agüita, que es mucho mejor. ¿Cómo dice? Ar en la playa y sol. ¿Cómo cantan? Para la costa me voy. Ar en la playa y sol. Para la costa me voy. Para la costa me voy. ¡Vamos arriba! ¡Eh, eh, eh! Los que van a la playa de nudistas, que levanten la mano. Los que van a la playa de nudistas. ¡A ver, una ola! ¡A ver, arriba la mano! ¡Eh! Ar en la playa y sol. ¿Cómo dice? Para la costa me voy. Ar en la playa y sol. Para la costa me voy. ¡Muy bien! Ar en la playa y sol. ¡Vamos arriba! Para la costa me voy. Ar en la playa y sol. Para la costa. Para la costa me voy. ¡Eso! Vamos a la playa de bequita, que es mucho mejor. Playa de nudistas, por ahí me voy. Vamos a la playa de bequita, que es mucho mejor. Playa de nudistas, por ahí me voy. ¡A ver, una ola! Para la playa y sol. ¡A ver, una ola! Para la costa me voy. Para la costa me voy. ¡Sacate el bikini de una vez, mi amor! ¡Y vamos a la agüita, que es mucho mejor! ¡Sacate el bikini de una vez, mi amor! ¡Y vamos a la agüita, que es mucho mejor! ¡Puede la palma arriba! Ar en la playa y sol. Para la costa me voy. Ar en la playa y sol. Para la costa me voy. ¡Y las palmas arriba! ¡Hey! ¡El grito de los solteros! ¡El grito de las solteras! ¡El grito de los bandoneados! ¡Yo mismo! ¡A ver, me quiero que es! Ar en la playa y sol. ¿Cómo dice? Ar en la playa y sol. ¡Los vamos los dos! Ar en la playa y sol. ¡Y las palmas arriba, las palmas arriba! ¡Saltando, saltando, saltando, saltando! ¡El grito, el grito, el grito! ¡Cómo dice! Ar en la playa y sol. Para la costa me voy. Ar en la playa y sol. Para la costa me voy. Ar en la playa y sol. Playa de nudistas. ¡Por ahí me voy! Un aplauso, gracias. Primera vez estamos debutando con esta canción, así que pídanos a la radio. ¿Cómo se llama el tema? Ar en la playa y sol. De Lalo Catarán. Pídanos a la radio. Bueno, amigos, para despedirnos ya con la última canción, porque vienen muchos artistas. Vamos a ver que te dé un aplauso el amigo El Sonido, chiquillo. Te dé un aplauso, soltero, sin compromiso y con cinco hijos. Con dos nietos. A ver que te dé uno. Ya, eh, lo vamos a despedir con esta. ¡Viemos a ver para que bailen! Antes que todo, vamos a... Necesitamos... La primera pareja que baile esta noche tiene premio, ¿ya? ¿Les parece o no? La primera pareja que baile tiene premio. ¡Ya! Vamos a despedirnos por esta última canción. Bien movida, bien alegre para ustedes con cariño. Y dice más o menos dos y cumpita. ¡Vándale, güey! Y las palmas arriba. ¡Eh, eh, eh, eh! Y las palmas arriba, las palmas arriba. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh! ¡A bailar, a bailar, a bailar, a bailar! ¿Cómo dice? Y las palmas arriba. ¡Eh, eh, 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 eh! Y las palmas arriba, chicos. ¡Eh, las palmas arriba! ¡Ah! ¡Eh, eh, 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 eh! Hoy voy a dormir en nuestra cama y todo sigue igual. El aire en nuestros datos nada cambia. Y quiero olvidarte estando aquí. Quiero ver a un te amo y creo que hasta más que ayer la piedra venerosa no te deja ver. Te siento mutilado y tan pequeño. ¿Cómo dice? ¡Arriba, bonito! ¡Eh, eh, 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 eh! Saltando, saltando, saltando El grito, el grito, el grito Y la palma hacia arriba, la palma Todos los que están comiendo este mochila, palma hacia arriba El lado, sí Con lado, con el lado, sí El gumbia, el gumbia Hace un mes, solía escucharte y ser tu cómplice Pensé que yo no había nadie más que tú Yo fui tu amigo, fui tu compañero Y la volví, muy profundamente para olvidar Hiciera hasta la muerte para no pensar El borro pa' quitarme esta valdora ¿Cómo dice? Ven y cuéntame la verdad Te entiendas Y dime por qué No me quedaste de amar Ya no podrías soportar Tu tanta falta de querer Y las manos arriba Y las palmas arriba Las palmas arriba Saltando, saltando, saltando Y las palmas arriba Y sigue y sigue Con el lado, así Así, así, así No dice que, ahorita, estamos canando Ahí arriba Ven y cuéntame la verdad Te entiendas Y dime por qué ¿Cómo fue que dejaste de llamar? ¿Quién podría soportar Tú tan la falta de querer? ¿Cómo fue que dejaste de llamar? Muchas gracias Buenas noches Que Dios los bendiga a todos Y cantemos la cuenta De un animador 24.500 rayas 03 24.500 rayas 03 ¡Arriba, bolitos! ¡Hey! ¡Muchas gracias! ¡Chao, chao! ¡Buenos! ¡Aquí estamos! ¡Dice! 24.500 rayas 03 ¡Uy! ¡Más fuerte el aplauso chiquillos para Aralo Catalán! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias Aralo! ¡Venga, venga para acá para el escenario! ¡Venga para acá para el escenario! ¡Venga para acá para el escenario! ¡Le tenemos también un diploma de honor! ¡Ahí el presidente le hace entrega el diploma! ¡Muchas gracias por su cooperación! ¡Más fuerte el aplauso para Aralo Catalán! ¡Él ahora se va a otro lugar a seguir comandando! ¡A internacionalarse a otro país! ¿Dónde es? ¡Guachul! ¡Va para Guachul ahora chiquillos! ¡Más fuerte el aplauso para Aralo Catalán! ¡Gracias! ¡Ya! ¿Cómo están chiquillas? ¡Sí! ¡Sí!